La grieta en la industria frigorífica en relación a la implementación del troceo de la media res sigue sin cerrarse. Por el lado de los exportadores, ratificaron una vez más que la media va a entrar en vigencia a partir del 1 de noviembre, mientras que el eslabón de matarifes y abastecedores presentó en las últimas horas una carta a las carteras de trabajo y desarrollo productivo y agricultura para reclamar que se derogue esta normativa. Desde el consorcio ABC dicen que es un camino intermedio porque se apunta a comercializar directamente por cortes.